A Lucio, efectivamente, Guillermo, decís bien, se lo mata por ser varón, se lo mata por ser varón, ¿no? Y hay fotos, porque lo estético acá dice mucho, ¿no? Hay una foto de la madre de Lucio cuando no era feminista, que hasta es tierna la foto. No, no, no la vi. Sí, sí, por ahí anda la foto, es una foto de una mujer distinta y cuando se convierte en feminista cambia la estética y cuando hay un cambio estético hay un cambio ético detrás. O sea, toda estética tiene detrás una ética y toda ética una metafísica. Bueno, podemos hacer un programa explicando la relación entre la metafísica y la estética y la estética y la ética, digamos, ¿no? Pero la estética es una proyección de la ética. ¿Por qué? Porque uno manifiesta físicamente su modo de vivir. Su modo de ser. Uno quiere exteriorizar a través de su cuerpo y a través de representaciones simbólicas aquello que uno siente, aquello que uno vive. O sea, la estética viene de aistefis, que significa percepción sensible. Uno quiere proyectar en la percepción sensible los principios y valores con los cuales uno vive. Entonces, un cambio estético tan significativo, donde se pasa de la ternura, de lo sutil, de lo delicado, a lo grotesco, a lo tosco, es el paso también de la ternura de la madre al salvajismo de una despechada o de una resentida. Entonces, de alguna u otra manera, ese paso también muestra que detrás del asesinato de Lucio hay un dispositivo, en el sentido fucoltiano, hay un dispositivo, ese hay un discurso que la dispone a la madre de Lucio y a su novia a ver en Lucio la figura de un enemigo. Estamos hablando del crimen de Fernando Baez Sosa. Acá, Dana nos mostraba su postura, que es la de... Comparto, comparto y te lo dije en vivo el otro día también. Pontificar así como, bueno, que los rugby son la peor lacra de la sociedad y que todos merecen ser excluidos de la sociedad o ir a la silla eléctrica. Me parece... No me parece que sea sano. A ver, no quiero cometer un error, yo tengo miedo de cometer un error, pero lo quiero decir así como lo siento ahora. Todos podemos cometer un error, claro, no todos cometemos ese error, claramente, ¿no? Porque alguien me puede llamar y decir, sí, está bien, cometer un error, qué sé yo, patear a la abuela, qué sé yo. Ah, podríamos decir que eso no fue un error, te podrían decirlo primero. Claro, es más que un error. Es más que un error, sobre todo cuando se hace una autopsia, donde Fernando no tuvo ninguna chance de sobrevida, así decían, ¿no? Y tiene las huellas de zapatillas. Así lo hayan dejado ellos, después de pegarle, le hayan dejado en la camilla del quirófano para que lo operen. Fernando se moría igual de la violencia que le dieron con la violencia con la que lo patearon. Entonces es bien complicado el asunto de llamarlo error. Sí, por la hazaña, ¿no? Y eso es lo que el juzgado dice, esto es alevosía. Justamente por eso. Es muy, muy complejo. Porque él estaba desmayado, qué sé yo. Todos nosotros nos hemos peleado, nosotros los varones, mal, mal, siempre nos hemos peleado con alguien. Y yo siempre que he tenido al rival en el piso, a menos en el barrio, te enseñan. Tienes freno en el vitorio. En el piso no se pega. O sea, a mí, al menos en el barrio que yo me crié, era si vos le pegas a alguien en el piso, te pegan a vos por cobarde. Hay código, ¿no? Bueno, yo recordando esto de decir una persona, porque en realidad son mediciones fuerzas. Y una multitud contra uno que no se pudo defender. Lo llevaba también al niño por nacer, ¿no? Que también es como que está en el piso, no se puede defender. Y es un constante crimen acá en la Argentina que está callado, silenciado. Pero bueno, hablábamos acá de violencia de género, ¿no? Pues es que Rita Segato, vamos ahí a pasar la imagen de Rita, es una antropóloga, muy famosa ella, ¿no? De Buenos Aires. Ella dice, ¿querés leer, Dana, por favor? El asesinato de Fernando Valle es un crimen de género, aunque la víctima no es una mujer. El perpetuador actúa de acuerdo a una estructura de género que es clásica de la masculinidad. Claro, ella dice que en realidad la violencia de género es la violencia siempre de un opresor contra un oprimido. Y que siempre el opresor es patriarcal. O sea, que ella asocia opresión con machismo y con masculinidad. O sea, lo propio de lo masculino es ser violento. Dentro del esquema patriarcal, lo propio de la masculinidad es la violencia, la agresión, la dominación, el sometimiento al otro, al débil, al indefenso, al vulnerable. Entonces, como que los rugbyers estaban poniendo en juego su masculinidad. Ellos necesitaban reivindicarse como machos, como masculinos, abusando del débil, del indefenso. Y esa estructura es la estructura de la masculinidad. Entonces, aunque Fernando no sea mujer, estaba siendo de mujer. Entonces, a mí me lleva esto a un análisis que les quiero preguntar a los dos. Porque de ser así, entonces, el asesinato de Lucio Dupuy es un asesinato de género. Porque si la violencia es masculina, entonces, estas dos, ¿cómo se les puede llamar, mujeres? Asesinas. Estas dos asesinas que mataron a Lucio Dupuy son heteropatriarcales, falocéntricas, porque necesitan reivindicarse en su violencia. Entonces, Lucio era como una nena que estaba sufriendo violencia de género. Y estas dos mujeres eran como, estaban haciendo un abuso de poder como masculino. Bueno, justamente también, ¿no? Esta, una de las mujeres esta pidió una hormonización en la cárcel. Acá en la Argentina la hormonización es gratuita, ¿no? Mientras que se vienen de muchos países a hacerse este cambio de género, ¿no? Pero bueno, la legislación, ¿qué dice? No es la violencia de una mujer a un hombre. Dice de un hombre a una mujer. Entonces, se agarran de esa legislación para decretar sus fallos, ¿no? Pero, mal llamado yo siempre digo género. Nosotros las mujeres no somos género, somos mujeres. Entonces, por ahí, ¿no? Desconstruir esa palabra mujeres es una de las tácticas que tiene el progresismo, ¿no? Para, para, entre comillas, igualar. Que en realidad no hay ninguna, no hay igualdad, no busca igualdad. El feminismo busca generar en cada una de las otras personas, ¿no? El odio al hombre. No es buscar una igualdad. Y tampoco quieren, digamos, que la mujer realmente tenga derechos. Porque hay en algunos lugares en el mundo que no tienen los mismos derechos que gozamos todos, ¿no? No todas las mujeres, no todos en general. Y, bueno, este feminismo fomenta el odio, quiere el odio. No quiere que la mujer esté bien. Porque si la hubiese querido que la mujer esté bien, hubiese buscado que estas mujeres nunca cometan esto, lo que cometieron. Entonces, no es querer el bien para otra persona. Es interesante el análisis que hace Rita Segato porque, de alguna manera, ella es estructuralista, ¿no? O sea, ella busca. Es Foucaultiante. Lo que busca, claro. Y lo que busca es la estructura. No busca reconocer la estructura. Busca crear la estructura y luego ajusta la realidad, ¿no? A saber si calza. Así es. Entonces, lo que hace Jonathan es preguntarse. Dice, el caso de los rugbyers, según Rita Segato, calza en la estructura de género, de violencia de género, ¿sí? Una masculinidad ejerciendo lo más propio de la masculinidad, que es la violencia, confunde violencia con fuerza, ¿no? Entonces, porque claramente lo más propio de un hombre en relación a una mujer es su fortaleza, pero ella confunde violencia con fuerza. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace Rita. Entonces, ella busca establecer esta estructura y luego Jonathan se pregunta, ¿pero hay otros casos donde, sin tener en cuenta el sexo de las personas, actúan de manera similar? ¿Podríamos agarrar el caso de Lucio Dupu y ponerlo en la misma estructura, Rita? Claro, Rita te diría. Ay, ya no. ¿Por qué? Porque evidentemente, intuitivamente te da una sensación en la cual no vas por ese lado. ¿Por qué? Porque la biología no te permite pensar eso. De hecho, de hecho, uno de los motivos por los cuales Lucio fue asesinado fue porque era hombre. Tal cual. Entonces, justamente no está, no calza en la estructura. Entonces, se cae la estructura que está planteando Rita Segato. Y bueno, quizá podría ver el programa y entender que su pensamiento estructuralista debería ser buscar estructuras de la realidad para poder transparentarlas y no crear estructuras en su mente y tratar de hacer calza a la realidad porque así no funciona. Claro, el problema no es la estructura, sino el a priori. Bueno, sí. ¿No es cierto? ¿Qué sería más? Quiero decir que la estructura se forje al margen de la experiencia. Claro. ¿Viste? A ver, claro, en realidad cabe el asesinato de Lucio Dupuy como un asesinato de género, un crimen de género. Pero es más, es más pertinente en este caso porque ellas, creo yo, y corrijanme, ultrajaban el órgano genital de Lucio. Sí, sí, ¿no? Según el juicio quedó demostrado que fue no la madre, sino la otra. Sí, la pareja de la madre donde, bueno, muchos se preguntan si en tanto tiempo la madre no se podría haber dado cuenta. O sea, como que si hubiera, si es posible eso, ¿no? O sea, como que fue demasiado benigno en ese caso el tribunal, aunque la pena sea la misma. Y creo que hay una, este, hay muchos análisis para hacer con respecto a este, ¿no? Pero a Lucio, efectivamente, Guillermo, decís bien, se lo mata por ser varón. Se lo mata por ser varón, ¿no? Y hay fotos, porque lo estético acá dice mucho, ¿no? Hay una foto de la madre de Lucio cuando no era feminista, que hasta es tierna la foto. No, no, no la vi. Sí, sí, ahí por ahí anda la foto, es una foto de una mujer distinta y cuando se convierte en feminista cambia la estética y cuando hay un cambio estético hay un cambio ético detrás. O sea, de toda estética tiene detrás una ética y toda ética una metafísica. Bueno, podemos hacer un programa explicando la relación entre la metafísica y la estética y la estética y la ética, digamos, ¿no? Pero la estética es una proyección de la ética. ¿Por qué? Porque uno manifiesta físicamente su modo de vivir, su modo de ser. Uno quiere exteriorizar a través de su cuerpo y a través de representaciones simbólicas aquello que uno siente, aquello que uno vive. O sea, la estética viene de aistefis, que significa percepción sensible. Uno quiere proyectar en la percepción sensible los principios y valores con los cuales uno vive. Entonces, un cambio estético tan significativo, donde se pasa de la ternura, de lo sutil, de lo delicado, a lo grotesco, a lo tosco, es el paso también de la ternura de la madre al salvajismo de una despechada o de una resentida. Entonces, de alguna u otra manera, ese paso también muestra que detrás del asesinato de Lucio hay un dispositivo, en el sentido fucoltiano, hay un dispositivo, ese hay un discurso que la dispone a la madre de Lucio y a su novia a ver en Lucio la figura de un enemigo, a destruir. Porque a Lucio, Lucio no se le cayó de la cama. Es decir, hubo un plan sistemático de destrucción de Lucio, hubo un plan sistemático para matarlo. No, no solo de Lucio, sino de la masculinidad, ¿no? Porque querían convertir a este niño que realmente, porque en uno de los mensajes que manda la madre a su pareja, le dice, bueno, ahora que vaya a vivir con el abuelo, total no pudimos hacer nada, va a ser macho. Como que trataron de cambiar, ¿no? Y de sacarle lo que le dio la creación, ¿no? Y empezar a fomentar en él, no sé, rasgos femeninos, ir por ahí, ¿no? Yo creo que Lucio hubiese sufrido muchísimo más todo esto. Acá se fue una vida, se fue una vida de un niño y acá los responsables son el feminismo. Son el feminismo, el kirchnerismo, cambiemos. Fueron todos, porque todos ellos fomentaron a todo este movimiento y con eso crearon una grieta, ¿no? Y realmente la familia de Lucio, obviamente el niño inocente no tuvo la culpa de nada de que le haya tocado esta mamá, pero como sociedad tenemos que hacer una mea culpa que estamos dejando que este feminismo genere violencia. Lo vemos acá en la ciudad de Salta, cómo agreden, cómo son violentas, ¿no? Y justamente se lo ve yo cuando veo a una feminista, me doy cuenta en el momento, ¿no? Por su forma de vestir, de expresarse y realmente duele, ¿no? Porque no es un feminismo bueno que busca realmente que se igualen ciertas situaciones. En algunos casos la mujer tiene supremacía, en otros casos el hombre también. Pero bueno, somos distintos, no podemos también pretender que haya una igualdad, ¿no? Tenemos que también entender que somos complementarios y que esta rivalidad no gana a nadie. De todo lo contrario, perdemos todos. En donde dividimos y en donde buscamos, fomentamos este odio, lo único que hacemos es destruirnos a nosotros mismos. Y es no reconocer la capacidad de cada cual, digamos. O sea, la naturaleza le ha dado a la mujer un don que hoy ellas ven como una maldición y que es la maternidad. Y es muy complejo porque claramente recuerdo a Facundo Arana diciendo me encanta cómo le va a mi exnovia y sé que ella se realiza a través de la maternidad y me encanta que tenga hijos. Y sabe hacer claramente, bueno, y claramente fue totalmente vapuleado. No, le escracheo, sí. Estuvo que salga a pedir perdón. Estuvo que salir a pedir disculpas. Y realmente esas cosas son complejas porque estamos negando lo más natural. Porque una mujer puede tranquilamente no querer maternar y hacer otra cosa. Pero él no dijo nada extraño. Dijo, esta persona que yo conozco porque fue mi pareja se realiza de esta manera. Aparte salió a felicitarla. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿cuál es el problema? Aparte ella estaba contenta de ser mamá. Exactamente. O sea, todo estaba bien, digamos. No es que ella se sintió ofendida. No, el feminismo se sintió ofendido porque, como siempre decimos, lo decimos en toda la gira, lo decimos en todos los programas, la palabra más compleja con la cual se encuentra el feminismo y el progresismo en general es la palabra naturaleza. Todo lo que le es natural a la persona humana, al feminismo y al progresismo le va a molestar mucho. Y hoy más que nada se ve malo tener hijos, ¿no? Y si tenés muchos hijos se ve muy mal. ¿Y por qué tantos hijos y tenés que trabajar más si tenés? ¿Y cómo le va a dar de comer? Entonces no le va a dar buena vida si tenés que repartir todos tus bienes en todos los otros. Y hoy se ve mal eso. Lo que es más natural se lo ve mal. No es natural que una mujer no quiera ser madre porque ya es un instinto. Es algo que uno lo quiere incorporar. De hecho las niñas juegan, ¿no? Juegan a la mamá. Sí, sí. Pero está afectando a las mujeres. O sea, mujeres que se reconocen pro vida sienten que ser mamá les quita libertad. A mí me toca hablar, ¿viste? Siempre te llaman en el canal, te escriben mensajes. Entonces, mi esposa es pro vida, es muy cristiana, pero siente que si se queda embarazada va a tener que estar esclavizada al bebé. Entonces de alguna manera hasta las mujeres pro vida van sintiendo que quedarse embarazadas es dar ventaja. Porque están dentro del sistema capitalista que vos tenés que competir con otra mujer que no tiene hijos. Entonces que trabaja, trabaja 12 horas por día, 15 horas por día y se cambia el auto todos los meses y cambia esto y se cambia el otro. Entonces vos decís, ah no, si yo soy mamá voy a dejar de trabajar y voy a tener que estar con mis hijos y voy a perder 9 meses, 12 meses, 15 meses, 2 años. Y después si tengo otro ya no voy a poder seguir trabajando, no voy a ser competitiva. Está afectando, está afectando. Y no solo las feministas se benefician de una justicia feminista. Hay mujeres que no son feministas, pero que claramente se benefician de una justicia feminista. Entonces, de alguna u otra manera, la estructura del feminismo también está cambiando el modo de vivir de las mujeres que son pro vida. Bueno, justamente hablabas recién de los juegos, también hubo una campaña de por qué regalar juegos de niñas y de niños. Hay que empezar a regalar juguetes que sean unisex para que puedan jugar, porque si no vos ahí le estás imponiendo una tendencia, un género. Y regalarle una cocinita, regalarle algo para que planche, es someterla. Y también hubo una campaña, pero hablábamos recién de la cantidad de hijos que se tienen. Justamente, uno de los miedos que tiene la mujer siempre es, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi tía? Que estoy embarazada. Porque con ese miedo, ese miedo estamos generando nosotros a nuestro propio hijo. En vez de darle herramientas y enseñarle cómo realmente, cómo tiene que ser un noviazgo, cómo tiene que ser un noviazgo y hacerlos valer como son, ¿no? Nosotros somos cuerpo y alma. Y el cuerpo es nuestro culto y nosotros debemos respetarlo y cuidarlo. Muy bien. Bueno, Guille, Dana, gracias por acompañarnos. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves con más Palabras y Verdades. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!